Un cóndor de aproximadamente tres años de edad fue rescatado tras caer a una plantación en el municipio de Vinto. Pofoma informa que a primera vista el ave se encuentra estable. Personal de Pofoma se ha constituido a la localidad de Vinto, más propiamente a la localidad de Pintay, Pintita, donde los pobladores del lugar han dado parte a 110 de que el ave, denominado como cóndor, habría caído prácticamente una plantación de pomelos, que esta que como estaba cercada con alambre de púas, lamentablemente impidió que el ave retome vuelo, logrando estresarse por la presencia de la gente. Es así que personal de Pofoma, juntamente con personal de Vinto, han logrado la recaptura del animal silvestre. Bueno, su hábitat natural del cóndor es en la zona altiplánica, como es el Tunari, una zona alta. Entonces, obviamente se presume que este pichón ha querido realizar un vuelo, que lamentablemente ha caído, como les digo, en esa plantación, quedando atrapado. Añadió que el ave será derivada a Madre Tierra para su evaluación y posterior liberación. El director de Pofoma pidió a la población cumplir la ley sobre tenencia ilegal de especies silvestres. Indicar que tenemos la ley vigente, que es la 1333, donde prácticamente prohíbe y sanciona con pena privativa de libertad, la tenencia de animales silvestres, como cóndor, águilas, tortugas, monos. Entonces, pedir a la población, en general, que si tuviera algún animal silvestre, haga la entrega voluntaria a Pofoma, para que nosotros podamos entregar a donde corresponde y podamos devolver a su hábitat natural al animal silvestre. Está prohibido tanto la comercialización de derivados de estos animales.